Hola hola amigos, pues en esta ocasión hablaremos de las dos nuevas integrantes de Hexatlón Estados Unidos, y es que la cuenta oficial del programa publicó un segundo avance con lo que veremos el día de hoy lunes 18 de marzo y es que serán dos mujeres las protagonistas en las tierras del Hexatlón, la primera participante que se integrará a los famosos será Jessica Parrilla alias La Leona, quien dice que va a dejar todo en las arenas y aguas de Hexatlón y por el lado de las contendientes Flor Guerrero alias Flower Power dice que dará el 200% y que está dispuesta a ganar, y es que esta noche van a demostrar quién es la mejor ya que se muestra que se van a echar una competencia, recordemos que hoy se pelea por la fortaleza y comunicación, y es que desde hace unos días los seguidores en redes sociales tienen opiniones divididas, ya que unos están de acuerdo y otros no con que entren refuerzos a los equipos ¿será que influyen en los resultados del día de hoy a favor o en contra de rojos y azules? Me encantaría escuchar sus opiniones en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima mis cuates ¡Gracias! 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 ¡Gracias!